Sevillana en la plaza de la catedral, señores. Bueno, estas sevillanas aquí, contarme. Estos dos sevillanas estamos aquí disfrutando del carnaval de Cali. Como nadie, como nadie, como nadie, como nadie. Y ya, ¿tú no tienes frío, cojones? Yo no, porque ahora me la aprovecho y punto. Mira, mira cómo viene, enseñándole el ombliguito y todo, ¿eh? La gancho... Que se acabó. Este culito, mira, el culito este es del culito. Ay, 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 Dios mío. Cómo viene esta sevillana, ¿eh? Es del gimnasio total. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo lo estoy pasando? ¿Eso qué es lo que es? Un kilo, un kilo. Ah, que viene, ah, que viene. Venga de ahí, de la catedral. Alijado, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, contarme. Sí. ¿Cómo lo estoy pasando los carnavales de Cali? Lo estamos pasándolo bien, la verdad. No, estoy bien. Estoy bien, hombre. Bien, bien, bien. Está un poquito lejos. ¿Qué es lo que está bien? Agua, ¿no? Con bella. Esto es... De momento bien, de momento bien. Ahora vayarnos algo, hombre, por ahí. Coca-Cola con hielo. Con hielo, ¿no? El hielo es lo que sienta más. La Coca-Cola, ¿no? Tienes los ojos brillantes. ¿Qué te ha hecho? Me he echado un poquito de purpurina. Y de tres en uno, para que lo pueda cerrar bien. Cierre bien, ¿no? Cierre bien. Te está meando por las patas abajo. Ah, no, no, no. Mentira, mentira. El Mora, el Mora. El Mora. El Mora es un cabrón. ¿Por qué? Porque sí. Pero ahora, ¿qué? Mientras más maricona, más liga. Anda que no. Anda que no. Eso es lo que hay que desmistificar. ¿Se ligan los cannavales de Cádiz? Se liga. Se liga tela. ¿Tela, no? ¿Tú ligado? Tiene novia. Lo importante es participar. Hay que... Hay que hacer las tijeritas. No pasa nada. Mi boleto lo he echado. Tú lo he echado ya, ¿no? Yo lo he echado. Yo he jugado. El que no juega no gana. Ya ve. Anda que no. Venga, venga. Adentro del tema. Venga. Por favor. Estas no son de Sevilla, seguro. Estas son del puerto. Son muy arisca, ¿no? Muy arisca, muy arisca. Son todos unos sosos, unos sosos. Un sosos. Un sosos. Bueno, ¿qué le diría a la gente que está viendo través de las redes sociales para que se anime venir a los carnavales de Cádiz, no? Pues mira, a la cuña, a la cuña, a la cuña. Yo le voy a dedicar a toda la gente de Sevilla y de Andalucía y de España. Os pido, por favor, que igual que va a ir con los 18 años de fin de curso a Mallorca, venir a los carnavales de Cádiz, picha. ¡Ole! Que esto es, esto es pasárselo bien por cojones. Si te vas a llorar y todo tu amiga, ¿eh? Mi amiga se va a hecho llorar. Pero escúchame, tú te vienes para acá y tú le echas aquí a ver los cojones del mundo. Que ponme por culo el trabajo. Al máximo, Álvaro, al máximo, Álvaro. Que no hay otra cosa que estén por delante de los carnavales, hombre. Que hay muchos años para vivir y todos los demás y que al carnaval de Cádiz hay que venir, hostia. ¡Ole! ¡Ole! Que viva Sevilla y viva Triana. ¡Ole! Ahí con dos cojones. Bueno, ya para despedir, hacerme las tijeritas, por favor. Las tijeritas. Las tijeritas. Tijeritas. Oye, las tijeritas. Cállale las tijeritas ahí. ¡Vámonos! ¡Ole! 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 Ahí tienen las tijeritas. Carnavales de Cádiz, señores. Algo pasará. Seguimos por aquí. Vámonos, vámonos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!